¡Muy buenas a todos! Saludos psiquillos de mi canal, soy Solgain y aquí estamos chicos retransmitiendo el campeonato Campeones F1 Estamos en directo ya desde la clasificación, vemos algún piloto ya saliendo como en este caso Hiposarra Empezando a rodar en pista, recordemos que, bueno, vuelta lanzada, los pilotos que de momento no tienen tiempo Y tienen que pasar por línea de meta y empezar sus vueltas Así que, bueno, quedan 17 minutos para que la clasificación finalice porque ya sabemos que esto acaba de comenzar Así que presenciaremos, obviamente, la última carrera del campeonato Última carrera del campeonato que esperemos que salga una carrera divertida y disfrutemos realmente del gran premio Porque tiene muy buena pinta con una participación casi, casi completa de un total de 19 pilotos Y en este caso vemos que Boeing que se le ha caído la conexión, creo, o se ha retirado Con lo cual no lo tendremos en esta clasificación, no podrá rodar Así que dame un segundo que voy a compartir el enlace, el directo y todo ello Así que voy a compartir el enlace, el directo y el directo y el directo y el directo de este caso Vale, perfecto Ya pasé por ahí El enlace Y vamos a Seguir con la retransmisión, chicos Quedan 15 minutos para que finalice La clasificación Y bueno, pilotos que ya están en vuelta Como Iposarra Iposarra ya estaría en vuelta rápida, vuelta válida Para marcar tiempo, igual que Diego E igual que Alberto Tenemos ya pilotos por ahí rodando El primer piloto en rodar, creo que sería en este caso Iposarra El primero que va a hacer tiempo Veremos a ver cuánto hace el piloto de Haas Y nada, un saludito a todos los que os estéis por ahí Pasando por el directo Muchas gracias a todos por estar por aquí Y nada, a disfrutar A disfrutar de la retransmisión, chicos Que seguro que La disfrutamos bastante Gracias por ver el video Bueno chicos, Diego marca La mejor vuelta Ahora se la quita Alberto Primera posición para Alberto Con 1.357 Segundo, Diego A 1.700.000 y demás Por detrás Tercera posición para Iposarra Tanto Diego como Iposarra Con el neumático duro Alberto Que lo ha hecho con el blando Y ahí tenemos Esa vuelta Que de momento Pues lo coloca en esa primera posición Un saludo a Zgano Hola a todos Gracias a Zgano Tío, muchas, muchas gracias también a ti Por darme la oportunidad de estar aquí retransmitiendo Y nada, un placer como siempre estar por aquí Después ya de varias temporadas Bueno, tenemos a otros pilotos terminando vuelta En este caso el IAS que estaba en vuelta Va para Boxes Vamos a ver Jumas con el toro rosso Con el neumático medio también Vamos a ver si está ¡Uy! Ha rozado Bueno, ha rozado el muro No, se lo ha llevado por delante Y hemos visto el accidente En primera persona Menudo golpe contra el muro Que se queda fuera de la clasificación Así que no va a hacer tiempo Por delante tenemos ya Otros pilotos con vuelta Como apoyito party Con el neumático duro Se pone en esa tercera posición A un segundo, 800 milésimas Si el Turner que hace vuelta ahora Se pone en sexta posición Toga Sergi que se pone segundo A 300 milésimas del líder Que dan pilotos por terminar vueltas Como Sucre Moisés Que daría también Alius Pero Sucre Moisés Que ha aportado vuelta Alius que viene aquí con el Mercedes Veremos a ver su vuelta Y qué posición consigue obtener Con ese neumático blando Mandar un saludo a Alius de mi parte Pues un saludo para Alius Que lo tenemos aquí en pantalla Ahora mismo rodando Y veremos a ver de lo que es capaz Nos indica Godmaster Que ha hecho récord En el primer sector Veremos a ver si es verdad Y si consigue ponerse En esa primera posición De momento le queda Medio circuito por recorrer Para saber Hasta qué posición accede Aquí lo tenemos ya Por las últimas curvas Últimas curvas a derecha Para terminar la vuelta Y ver finalmente Lo que A lo que Opta En este caso el piloto de Mercedes Pues de momento Opta por la tercera posición Por el podio A un segundo de líder De Alberto Ahí está Un podio bastante bueno Eso sí Los pilotos que van por detrás Han hecho Las vueltas Con el neumático duro Así que posiblemente Cuando ponga un neumático más blando Se acercarán al tiempo De Alius O incluso de Toga Sergi Tenemos ahora El piloto de William Sucre Moisés Rodándose Un poquito largo ahí Habrá perdido algo de tiempo Menos a algún piloto Que se le cae la conexión Y se intenta unir Y vamos a ver Sucre Moisés Finalmente De lo que es capaz La vuelta que consigue hacer Bueno últimas curvas Para el piloto de Williams Aquí lo tenemos Terminando Vuelta ya Vamos a ver Sucre Moisés De lo que es capaz De momento está Una décima posición Sin tiempo La vuelta que no parece ser De las mejores del multiverso Aún así Vamos a ver finalmente Cuánto hace Uno Treinta y nueve Nueve Se coloca noveno Por delante de White Que White ya lo va a poder mejorar Porque Se ha quedado fuera De esa clasificación Azgano Martín Elías Están ahora mismo En vuelta Bueno va a empezar vuelta Ahora aquí Elías Lo vemos Con el Haas Comenzando vuelta Y Azgano Que también empieza vuelta Por delante Alius Manteniendo esa tercera posición No sé si irá para boxes Me imagino que sí Y Pollito Que lleva tres vueltas De neumático duro Que en breve Se irá ya para el box Como Alius Ninguno Pues ahí lo tenemos De momento Alius En esa tercera posición No está nada mal La verdad No está nada mal La vuelta que ha hecho Metiéndose en ese podium Veremos a ver Si consigue Recortar Aún más tiempo Con un juego nuevo De blandos O a ver si Con el que lleva Actualmente Consigue mejorar Y acercarse Un poquito más Al piloto de Racing Point En este caso A Toca Sergi Que lo tenemos ahí En segunda posición Aquí tenemos a Lías Que se va a encontrar A un Red Bull A Pollito Party Esperemos que no Le perjudique Y vamos a ver Finalmente El piloto de Haas Hasta que posición Sube Aquí tenemos A Elías Acabando ya La vuelta Últimas dos curvas A derechas Para finalizar La vuelta Y hacer un tiempo No es muy bueno Es bastante malo Incluso 1.38.0 Y se coloca Sexto Con el blando Una vuelta Que no ha sido De las mejores Ya que con el blando Debería estar Un poquito más adelante Posiblemente De momento Sube a esa sexta posición A la espera De que muchos pilotos Todavía terminen La vuelta Como en este caso Álvaro, Martín, Herrera Y Dani Que están ahora mismo Saliendo de boxes Recordemos Dani También muy adelante En la clasificación Así que Muy posiblemente Lo veamos entre Los cinco Incluso los tres primeros Eso sí Ahora mismo está Con el neumático duro Con el neumático duro Bueno, aquí tenemos A Álvaro De momento Haciendo buena vuelta Me estoy fijando Un poquito En la vuelta Que está haciendo Y no está Haciendo nada mala Y vamos a ver Finalmente Lo que consigue hacer Bueno, Iposarra Se coloca segundo Con un medio Madre mía Que tiempazo De Iposarra Con el medio Que se coloca Segundo A tan solo 95 milésimas Del primero Casi le quita La primera posición A Alberto Álvaro Que termina vuelta Y sube a la séptima Posición Que parecía Que iba a ser Mejor vuelta Pero al final No ha sido Tan buena Como parecía Madre mía Que tiempazo De Iposarra Colocándose Segundo Con el medio Cuidado Como ponga El neumático Blando Porque puede Sorprender Y llevarse Un tiempazo En el gran premio De Abu Dhabi Bueno Aquí tenemos Ahora a Dani Piloto De referencia De referencia Hoy Un piloto Muy rápido Que viene A tope Para intentar Llevarse a la primera posición Veremos a ver si es capaz Bueno Se pone a ahorrar Ears No sé si Ahora está atacando De nuevo No sé si está ahorrando O no No sé si en este caso Viene en vuelta rápida Creo que sí Porque viene a tope Y vamos a ver Finalmente El piloto De Ferrari Hasta que posición sube Pero viene haciendo Una vuelta muy buena Nos indica Conde Master Que viene haciendo Récord Del primer Del segundo sector Perdón Toga Sergi Que se pone primero 1'35'2 Bajando mucho El tiempo de Alberto Y llevando a Alberto A esta segunda posición Por detrás de Sergi A 424 milésimas Los pilotos Que están mejorando Mucho las vueltas Ahora eh Están mejorando Mucho las vueltas Vamos a ver En este caso Dani Si consigue también Ponerse Entre las primeras posiciones No porque está ahorrando Ears Nada Aborta vuelta Parece ser El piloto de Ferrari Que va a empezar Otra vuelta más E intentar que En esta vez No se la aborten En este caso Y Posarra En vuelta lenta Igual que Herrera En esa corta posición Y por delante Sergi Que también ahorrando Ears ¿No? Ahorrando en esta vuelta Vamos a ver Algún otro piloto Que está atacando Como Diego Terminando ya vuelta Vamos a ver Hasta que posición sube Segundo Segunda posición Para el piloto de Mercedes Por detrás de Sergi A 169 milésimas Iba así Con un neumático Medio Cuidado eh Con un neumático Medio Importante de comentar Veremos a ver Si pone Un neumático Blando Porque puede ponerse Y salir en primera posición También Algún otro piloto Por detrás Que está en vuelta Si tenemos a Castro Que justo ahora Comienza vuelta Ahí vemos a Castro Aprovechándose un poquito Del rebufo Del piloto De Mercedes Tenemos que lleva Un poquito De lag En este caso Castro Está pegando Algún tirón Bueno Un tirón Bastante importante A ver si consigue Recuperar un poquito La conexión Y no pegar Esos lagazos Durante la carrera Porque si no Puede ser peligroso Por delante Tenemos también Así el Turner Que viene en vuelta Rápida Y vamos a ver Si consigue mejorar De momento Está a la posición 12 Bastante atrás Y ahora mismo No sé si viene Mejorando o no Pero vamos a esperar Que pase por línea De meta Y lo veremos Ahí está Última curva Para Siltuner Va a pasar por línea De meta Y vamos a ver La vuelta finalmente Ha mejorado Sí Sube una posición Gana la posición De Adgano Adgano que cae A la décima posición Dani Que va para boxes Finalmente No va a hacer Vuelta De momento Solo hará Un intento Me imagino Diego que lo tenemos En esta segunda posición Viendo para boxes Herrera En vuelta lenta Creo Irá para boxes No parece que Viene en vuelta rápida No No creo que venga En vuelta rápida Porque creo que se va a quedar Sin her Alius sí Alius en esta sexta posición A un segundo 400 Casi 500 Milésimas Por detrás del líder Viene en vuelta rápida Y vamos a ver Si viene mejorando El piloto de Mercedes Y vamos a ver Si viene mejorando Tenemos la vuelta de Alius Que parecía que se podía haber Comido alguna curva de la Chican Pero parece que no Porque sigue en vuelta rápida Sigue atacando Al máximo De revoluciones Y vamos a ver finalmente Como acaba la vuelta Porque puede ganar varias posiciones Últimas curvas para él De momento ha sido una vuelta Que parece bastante buena Última curva Recta de meta Se va un poco largo Y... Y... Ha mejorado Sí Ha mejorado Y se ha quedado nada Cien milésimas de superar a Herrera Por poquito, eh Muy por poquito No supera a Herrera Y gana la quinta posición Se ha quedado ahí sexto Que se retira ya Alius Va a salir sexto A no ser que alguien mejore por detrás Tenemos a Alberto En esta tercera posición Acabando vuelta Vamos a ver si mejora algo No Sí, sí Nos indica que ha mejorado Y se queda Cien milésimas de Diego Diego y Toga Sergi Por cierto En boxes Toga Sergi ya saliendo del box Pero no va a tener tiempo, eh O se saltan muchas curvas O no va a tener tiempo De... 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 Hacer vuelta, eh Alberto ahorrando Ers Va a intentar también Tener otra vuelta más Pollito Que sube a la cuarta posición, eh Pollito mejora bastante Y sube a la cuarta posición Gracias Hiant Barra baja 21 Por el follow Espero que te guste el directo Y la retransmisión Y nada Muchas, muchas gracias Para ti, tío Muchas gracias Bueno, vemos que Pollito Se retira ya Después de conseguir Esa cuarta posición Bajando a la quinta Y posar a la sexta A Herrera Y a la séptima Alius Tenemos también a Martín Ahora rodando, eh Por detrás tenemos a Martín Rodando Pasando por línea de meta Y se coloca octavo Octava posición Con el medio No está nada mal En esa octava posición Yo creo que estará bastante contento El piloto de Red Bull Por delante Tenemos a Alberto Finalmente Vamos a ver si le está tiempo A pasar por línea de meta, eh Yo creo que no No creo que le esté tiempo Alberto por lo menos No le va a dar tiempo Y posarra mucho menos Bueno, y posarra está en vuelta ahora, ¿no? Sí Está en vuelta rápida Toga Sergi Vamos a ver si Toga Sergi Le da tiempo Sí, le va a dar tiempo Pero por poco, eh Al final le va a dar tiempo Por poco Ha entrado justo, eh Muy justo A cuatro segundos Empieza vuelta Y Alberto no Alberto no llega Alberto no llega Diego ya ha terminado la vuelta Vamos a ver si Alberto Irá para boxes Me imagino Sí, va para boxes Y posarra también en vuelta Vamos a quedarnos con él Porque es el piloto más avanzado Y luego vamos con Toga Sergi A ver si consigue mejorar Y posarra que puede ganar Varias posiciones, eh Si tiene una vuelta muy buena Aquí tenemos a ir posarra ya En el último sector Vamos a ver si viene mejorando El piloto de Haas Que intenta dejar al equipo Lo más alto posible Dani que se Que abandona Las carreras Y al final va a salir El 16 No me lo creo, eh Dani que Obviamente si hubiese hecho vuelta Hubiese Estado muy arriba Y posarra termina Vuelta Y se pone primero Primera posición Para el piloto de Haas Haciendo Uno 34-8 Que tiempazo Del piloto de Haas Que se coloca En esa primera posición Que ya nadie le va a quitar Primero y posarra Con el uno 34-8 Sacándole Casi medio segundo A Toga Sergi Que tiempazo Bueno Termina la clasificación Nos dan experiencia Por retransmitir Y aquí tenemos las posiciones Primero y posarra Segundo Sergi Tercerna posición Para Diego Cuarto Alberto Quinta posición Para Pollito Partiz Sexto Herrera Séptimo Alius Octavo Martín Noveno Elías Décimo Adgano Un décima posición Para Álvaro Dué Décimo Castro Décimo Tercero Silturner Décimo Cuarto Sucre Moisés Décimo Quinto White Corsa Décimo Sexto Dani Décimo Séptimo Joel Décimo Octavo Boeing Y en esta última posición Tenemos a Jumas Perdón A la décimo Novena posición Así que nada chicos Pasamos a la vuelta De formación Y a la carrera Décimo 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 Gracias. Gracias. Bueno, chicos, ya estamos por aquí por la vuelta de formación. Un saludito de nuevo a todos. Gracias a todos por estar por aquí por el directo. Vamos a poner los neumáticos con los que salen cada piloto. Ahí lo tenemos. Neumático blando para Iposarra y para Toga Sergi. Medio para Diego. Blando para Alberto. Medio para Pollito y para Herrera. Blando para Alius. Medio para Martín. Blando para Elías Atgano y Álvaro. Medio para Castro. Blando también para Siltuner y Sucre Moisés y White Corsam. Duro Dani. Cuidado con Dani, con la estrategia de Dani, que sabemos que tiene mucho ritmo. Y con el duro, si no comete ningún error ni rompa a Lerón. Cuidado porque puede ganar muchas, muchas, muchas posiciones. Neumático blando para Joel en la decimoséptima posición. Boeing que sale con el duro también, igual que Dani. Neumático medio para Jumas. Y Jack, piloto que se mete ahora para la carrera, saliendo de esa última posición. Con el blando. Al final participación total de 20 pilotos. La! 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 Gracias. Bueno, chicos, ya estamos por aquí. Los pilotos ya están llegando a sus respectivas posiciones para que dé comienzo el Gran Premio. Así que, como yo siempre digo en estos casos, ya sabéis, chicos, no parpadeen porque si parpadean se lo pierden. Porque estamos viendo campeones F-Euro en estado puro. El semáforo que se va a empezar a encender cuando lleguen las últimas unidades. Ahí vemos al piloto de Toro Rosso y de Alfa Romeo llegando, tanto Jumas como Jack, creo que es. Llegando en esas últimas posiciones y esto va a comenzar, esto va a comenzar. El semáforo que se va a empezar a encender. Vamos a ver si lo vemos, ahí está. Quedan tres segundos, dos segundos, un segundo. Se apaga el semáforo y drive-thru para Jack. Drive-thru para Jack, lo hemos visto, que ha salido antes de tiempo y va a tener que cumplir el drive-thru en las siguientes vueltas. Vamos a ver una salida bastante tranquila. De momento, todos recuperando posición. Menos Diego y Alberto, que se están cambiando las posiciones. Bandera amarilla por detrás, algún accidente ya. Alberto que pierde posición, Pollito la gana. Bandera amarilla, pilotos que han quedado en mitad de la pista, tanto White como Jack, que han quedado trompeados. Por delante, Pollito que sigue con la posición cuarta después de ganar posición. Por detrás, cambios de posición. Elías que pierde posición. Castro gana posición respecto a Álvaro. Vamos a ver si Álvaro consigue pasar a Castro después de perder posición. Sanción para Castro, por cierto. Vemos a Atgano adelantando por el exterior. Es el Turner, si Turner cae a larga. Y Atgano que cede posición. No quería jugársela al inicio de la carrera. Se le va el coche a Atgano. Cuidado, cuidado. Que se le fue mucho el coche a Atgano. Y controla el monoplaza, gracias a Dios. Sin romper alerón. Vemos ahí también Alberto en lucha con Pollito Party. Vamos a ver si Alberto consigue pasar de nuevo el piloto de Red Bull. Por detrás, otro piloto accidentado. Elías que ha quedado trompeado en mitad del circuito. Lo vemos como se está reincorporando ya bandera verde. De momento ningún safety car. No ha habido accidentes graves. Vemos por aquí a los pilotos muy juntos. Dani remontando con ese neumático duro. Lo que os comenté. Que con el duro podía ir remontando. Y dar la sorpresa hoy. Todos, todos, todos. Todos los pilotos muy juntos ahora. Obviamente. Y posarra haciendo ya la vuelta rápida. Diego muy cerquita de Toga Sergi. Presionando. También por detrás Alberto. Presionando a Pollito Party. Todos los pilotos muy juntos. Vemos a Castro. Intentando poner nervioso a Alius. Grandera amarilla de nuevo. Toga Sergi con problemas, eh. Toga Sergi trompeado. Cayendo a esa decimosexta posición. Ha perdido muchas, muchas posiciones. Muchos problemas para él. Después del trompo que ha tenido. Vamos a ver. Dani sale muy bien. Puede pasar así el turner. Le coge el rebufo. Modo Airs 4. Se tira por el interior. Con el neumático duro. Le da igual. Y adelanta un piloto con el blando. Menudo adelantamiento de Dani. Marca de la casa sin DRS. Y también se tira. Boeing y para adelante. Uy, cuidado que se pueden tocar. Menos mal que es el turner al frenado. Boeing también remontando. Vaya dos pilotos de Ferrari. Vienen a tope. A topius lift. Boeing que puede intentar adelantar a su compañero de equipo. Se muestra ahí en el interior. No creo que lo intenten, ¿no? Los dos pilotos de Ferrari que vienen en remontada. Así el turner. Que gana posición a Joel. Joel que se salta a la curva. Y por ello intenta mantener la posición. Así el turner. Pues adelanta saltándose la curva. No sé si puede ser sancionado por ello, ¿eh? Puede ser sancionado por ello. Vemos por delante a Castro con Alius. Castro intentando trazar de distinta manera al piloto de Mercedes. Para intentar salir lo más cerca posible e intentar pasarle. Está muy cerca. Ahí Posarra que hace vuelta rápida. 1.42. Vuelta rápida consecutiva. Va a salir muy cerca Castro, ¿eh? Sale muy bien Castro. Vamos a ver. Vuelta 3 de Reset que se va a poder activar. Castro que ahí un poquito más y toca el muro de los boxes. Vamos a ver si el piloto de Alfa Romeo consigue adelantarse. Va un poquito largo ahí. Aquí Álvaro se le va a echar encima. Lo vemos, lo vemos. Se puede tirar incluso. Por el interior. No, no lo hace. Sancion para Boeing. De 3 segundos. Bandera amarilla. Un piloto de William Sucre Moisés o Asgano. En este caso creo que Sucre Moisés, sí. Sucre Moisés trompeado. Y reincorporándose ya a pista. Por delante Rena. Acercándose a Alberto con el DRS. Pero sin conseguir adelantar. No está lo suficientemente cerca. Castro sí. Castro sí lo intenta y lo hace. Gana la posición al piloto de Mercedes que le golpea. Incluso creo que ha roto. Sí, ha roto alerón. Alius. Alius lleva el empleo izquierdo bastante destrozado. De resa ahora para Alius que va a intentar adelantar igualmente. Aunque tenga la DRS. Perdón. El alerón destrozado. Se toca, se va al exterior y se va a largo. Se va a largo Alius. Tiene que ceder posición. Se reincorpora sin alerón. Así que va a ir perdiendo posición en lo más seguro. Va a ir con bastantes problemas. Vemos también ahí la lucha entre Danny y Boeing. Boeing que se mete pero respeta a la vez. Danny que está intentando ganar posiciones como pueda. Lleva alerón roto. No, lo lleva bien. Aún así Boeing también presionando. Menuda carrera que estamos viendo hasta el momento. En esta vuelta 4. Bastante emocionante. De momento bastantes cambios de posición. Piloto más perjudicado. Toga Sergi. Perdiendo 16 posiciones respecto a la clasificación. Luego estaría Alias y Atgano. Que han perdido 6. Y 5 que ha pedido White. En la última posición. Y el piloto más beneficiado. 7 posiciones que ha ganado Boeing. Y 6 que ha ganado Danny. Bandera amarilla sector 3. Un piloto. Creo que es White. No, no es White. Es Alias. Problemas para Alias que ha trompeado. Y trompea también Joel. Joel trompeado y rompe incluso a Lerón. Así que irá para Boxes a reparar. Boeing que gana la posición a Danny. No me lo creo. Madre mía que lucha. Sí, sí. No, no, no. Boeing que no gana la posición finalmente. Pero ha estado a punto. Ha estado a punto Boeing de ganar la posición a su compañero de equipo. Pero no ha podido. Por delante vemos a Alias adelantando como un fiera a Álvaro. No ha pasado volando. Y se tira a Álvaro. Y para adentro. Para adentro. Contra atrás a Alias. No va a poder. Quien sí va a poder es Danny. Que se tira ahí. Se le va muchísimo el coche. Se va al exterior de la pista. Activa el DRS. Aún así adelanta Alias. Por el exterior también se mete Boeing. Madre mía que lucha. No parpaden que se la pierden por el interior. Boeing le puede hacer un doblete. Se lo hace. Vaya doblete. Álvaro aguantando por el exterior. Saltándose la chicane. Pero gana la posición finalmente Boeing. Madre mía Boeing que está que no se lo cree. Vaya doblete. A su compañero de equipo y a Álvaro. Álvaro que sancionado. Se choca por el exterior. Álvaro muy muy agresivo. Pierde posición. El Dani que se puede chocar con el piloto de Renault. Aguantando Dani como puede también. Intentando ganar posiciones. Pero ha tenido mayor suerte aquí Boeing. Que ha ganado dos puestos de una. Hola Jerry. Pues estoy aquí todo emocionado. Comentando la última carrera del campeonato. Qué emoción. Por Dios. No parpaden que se lo pierden. Por delante. Pollito. Diego. Dándolo todo. ¿Quién da más? Diego. Ahí en lucha por la primera posición. Diego lucha por la primera posición. Que parece que tiene más ritmo que Iposarra. Que va con el blando ya. Que me imagino que lo tendrá desgastado. Efectivamente. Lo tiene ligeramente desgastado. Y eso se nota. El medio va más rápido. Diego. Que tiene aquí ventaja. Modo Eres 4. De res activo. Iposarra. Que tiene mucha punta. Mucha punta. Iposarra. Diego. Que se le acerca. Pero tiene que estar mucho más cerca. Si quiere adelantarle. Porque como vuelvo a decir. Iposarra tiene mucha punta. Y eso se nota. Vamos a ver. Diego ahora está muy cerca. De res activo. Vamos a ver si consigue adelantarlo ahora. Pollito también por detrás. No están dando todo. Tanto Diego como Pollito. Pero es que no pueden. No pueden. No hay velocidad punta. No hay velocidad punta. Lo suficientemente exagerada. Como para adelantar. También vemos a Álvaro. En lucha con Dani. Pero no creo que consiga adelantar. El piloto de Ferrari. No. No, no, no. Y mira. Ya se han distanciado bastante. Entre Boeing y Dani. Se han distanciado bastante. Y ahora tanto. Bueno. Tanto Boeing como Dani. Los dos pilotos de Ferrari. Que irán a por Castro. Al piloto de Alfa Romeo. Por detrás Jumas. Muy cerquita del piloto de Mercedes. Lo vemos. La distancia es mínima. No, no. Ya. Sí. Además de verdad. Jerry. Vemos muy cerca. Muy cerca Jumas. Presionando mucho a Alius. Los pilotos con el neumático blando. Empiezan a sufrir. Los pilotos con el neumático blando. Empiezan a sufrir bastante. Por delante. Pollito y Diego. Que lo siguen dando todo. Mira. Alius para. Alius para con el blando. Ya. Porque. Empezaba a sufrir bastante. Vemos a Pollito y a Diego. Muy cerquita. De momento no van a poder adelantar. Pero van a llegar ya. A la recta. Del primer sector con Derres. Cuidado. Lo vemos desde esta cámara aérea. Que nos pone. Codemás. Se tocan ahí un poquito Diego y Posarra. Sale muy cerquita a Pollito. Cuidado. Cuidado que Pollito lo puede intentar. Que está muy cerca de Diego. Diego. No sé si conseguirá pasar a Posarra. Pero Pollito y lo puede intentar. Alius. Que va a salir de boxes ya. Perdiendo hasta la decimosétima posición. Va a caer. No consigue adelantar. Ni uno ni otro. Ni Diego. Ni Pollito. Vamos a ver en esta recta. Ya del segundo sector. Alius que al final sale decimoctavo. Decimoctavo Alius. Nada. No van a poder adelantar. Ni uno ni otro. Se mantienen las posiciones. Se mantienen las posiciones. Por aquí atrás. Vamos a ver si el Turner. Si consigue pasar a Álvaro. Tampoco no va a poder. Lo vemos. No. Se va a quedar cerquita. Es el Turner. Pero tampoco lo va a poder adelantar. Vemos a Tgano perdiendo posición. Toga Sergi. Que sube a la decimotercera. Toga Sergi también remontando como puede el pobre. Después de perder todas las posiciones en la vuelta uno. Y a Tgano en la decimocuarta. Después de perder cuatro posiciones. Castro. Tres segundos de sanción. Vamos por delante. Pollito que sigue ahí. Presionando a Diego. Vamos a ver si él consigue adelantar. Diego también presionando a Iposarra. Menuda lucha por la primera posición. Y por el podio. Y por la segunda posición. Verdad. Lucha en varios puestos. De la carrera. Vamos a ver ahí. Lo intenta Iposarra. Intenta mantener posición. Obviamente. Y Diego intenta ganar la posición. Aguanta Iposarra por el exterior. Madre mía. No parpadeen. Vaya lucha en paralelo. Tres curvas ya. Ahí aguanta por el exterior. No puede Diego. Ahora sí que sí. Diego está muy cerca. Ahora está cerquísima. Con Derré se lo tiene que pasar. Ahí lo intenta por el exterior. Pollito que ahí se intenta beneficiar. Pero no tiene punta. Y Diego por fin adelanta. Sube dos puestos. Y se pone en primera posición. Primera posición. Todos los pilotos muy juntos. Lucha por la tercera y segunda posición. Tenemos a Pollito ahí. Que se intenta mantenerlo más cerca de Iposarra posiblemente. Pero no. Se distancia bastante. Iposarra con mucha puta. Mirad. Mirad lo que os digo. Veis la diferencia. ¿No? La velocidad punta. Iposarra tiene mucha en comparación a Diego. Iposarra por el exterior. Deja hueco. Lo vemos desde atrás. Y. Uy. Rotura. Rotura del alerón de Diego. ¿Eh? Rompe el alerón Diego. Ahí Diego debería haber cedido posición. Y no jugársela ahí. No aguantando posición. Porque ahí podía jugársela a romper alerón. Como ha pasado. Yo creo que Diego ahí. Debería haber levantado el pie. Más de lo que ha hecho. ¿No? Vemos como Pollito adelanta a Diego. Obviamente. El alerón de Diego se nota. ¿No? Va a ir para Boxes. Es lo más seguro. El piloto de Mercedes. Vamos a ver. ¿Va para Boxes? No. Va a aguantar. Con ese neumático medio. Va a aguantar más en pista. Soy yo. Saúl. Tarda más tiempo en leer el chat en Twitch. Que en YouTube. ¿Qué va? ¿Qué va? Jerry. Si a mí me sale al momento. Prácticamente. A mí me sale al momento. Prácticamente. El chat. Bueno. Bueno. Cuidado. Diego ahí por el exterior. Se tira. ¿Se pueden tocar? No. Bueno. Ahí Pollito. Que ha estado bastante. Relajado. Vamos a usar esta palabra. Para no tocarse con Diego. Porque Diego se ha tirado muy a lo hardcore. Y ahí. Porque Pollito ha respetado. Porque si no se podían haber tocado. Si tardo en leer el chat. El chat. Chicos. Es porque hay muchas luchas. Y prefiero. Obviamente. Comentar las luchas. Que leer el chat. Es por eso simplemente. Pero yo. El chat lo leo al momento. Prácticamente. Una diferencia de 5 segundos. Leo el chat. Lo único que a veces tardo en contestar. Por eso. Porque estoy. Comentando las luchas. Que estamos teniendo sin parar. Espectáculo. Pero en estado puro. Diego que adelanta. Y Posarra. Que va a ganar la posición perdida. En la anterior recta. Vamos a ver. Está en paralelo. Contra atrás. Ahí Posarra. Pero no va a poder adelantar. No. Diego que mantiene la primera posición. Sin alerón. Recordemos. Se tira. El piloto de Red Bull. Por el interior. Ha estado ahí. Mira. Antes ha estado bastante respetuoso. Y ahora ha estado bastante hardcore. Herrera. Que le hace un exterior. Se pueden tocar. Se tocan incluso. Ahí. Pollito. Le tira un poquito al exterior. Pero Herrera gana posición. Contra atrás. A Pollito. La recupera. Madre mía. Que cambio es de posición. Vaya carrera. Que nos están dando los chicos de campeones F1. No os podéis quejar. Vamos a ver. Herrera. Que ahora sale muy cerquita. Es Pollito. Para inbox. Es Pollito. Para inbox. Es y Posarra. Y Diego. Que no. Diego sigue. Y los únicos que paran. Es y Posarra y Pollito. Vamos a ver. Que neumático colocan. Los dos pilotos. Para. Es Pollito con el medio. Me parece bastante raro. Pone neumático duro. Y cambia alerón. Y Posarra. Que pone un juego de medios. Neumáticos medios para él. Y Dani ya quinto. Igual que Boeing. Cuarto. Menuda remontada. De los chicos de Ferrari. Menuda remontada. Los chicos de Ferrari. Que de momento estarán contentos con la carrera. No se pueden quejar. Porque está haciendo una remontada. Marca de la casa. Sale muy bien ahí Alberto. Se va a tirar por el interior. Lo hace. Vamos a ver si gana la posición. Se come la curva ahí Alberto. Y no consigue adelantar. Vamos a ver aquí. Se tira por el exterior. Va a intentar aquí salir bien. Pero se le mete y Posarra. Muy listo ahí Posarra. Muy listo ahí Posarra. Encima saliendo muy cerca de Jumas. De restativo. Para adelante. Llegar a la posición sin mayores problemas. También viene Alberto. Adelantamiento. Alberto que se tira ahora por el exterior. Madre mía Alberto. Que se la hace también un doblete. Uy se tocan ahí. Cuidado. Se va largo Alberto. Ese tiene que saltar la curva. Cuidado con la posible sanción. No le sancionan. Pero debería dejarse pasar por y Posarra. Lo hace. Alberto cae a la décima posición. Y Posarra que sube ya la novena. Después de parar en boxes. Boeing que está cerquita ahora de Martín. Vamos a ver si lo consigue adelantar. Bueno la retransmisión de aquí me va fatal. La veremos después de que vaya. Que haya acabado esta carrera. Vale Jerry. Nada una pena que te vaya mal. Entonces tío. Y si bajas la calidad no te va mejor. Bajando la calidad un poco. Yo en verdad estoy viendo bien la retransmisión. A mi no me falla. Bueno vemos a Boeing cerquita de Martín. Boeing que lleva el duro. Y Martín que lleva el medio en este caso. Silturner pierde posición con Iposarra. Iposarra que sigue remontado después de parar en boxes. Con un nomático nuevo. Medio para adelante. Obviamente mucho más rápido que Silturner. Que lleva un nomático blando. De nueve vueltas desgastado. Alberto que irá remontando también. Por detrás tenemos a Alius. Con White en lucha. Que está ahí en el exterior. Pero ha cedido ahí la posición a Alius. Vamos a ver si Alius consiga pasar al piloto de McLaren. Lo vemos ahí. Como se muestra un poquito. Aunque no está lo suficientemente cerca. Como para adelantar. Uy casi pierde el monoplaza ahí Alius. Casi se le va al coche. Vemos que Martín pierde posición. Y Dani la gana. Pues Dani que sube a la cuarta. Boeing a la tercera ya. Quinto Martín. Madre mía. Impresionante estrategia de los Ferrari. Que están remontando con este duro. Y realmente cuando paren en bosses. Es que es que. Buah. Tremendo eh. Tremenda estrategia de los Ferrari. Que cuando paren en bosses. No van a salir tan atrás. Y habrán remontado muchas muchas posiciones. Y problemas para Sucre Moisés. Que se queda fuera de la carrera. Fuera de la carrera. Puede salir el safety car. Si sale el safety. Sale el safety car. Pues esto le va a venir muy bien a los Ferrari. Incluso a los Mercedes. Todos para boxes. Le van a venir muy bien a los Ferrari. Y a los Mercedes. Porque no van a perder casi posiciones. Vaya remontada de los Ferrari. Buah. Tremendo eh. Tremendo. Dani sancionó de 5 segundos por. Uy. Esa sanción no la entendí eh. Claro. Entiendo. Entiendo. Dani ha frenado. Para que no. Para no perder tiempo. Con Boeing. Porque como han parado los dos. Dani ha frenado lo suficiente. Ha frenado bastante. Para no perder tiempo. En el doble pit stop. Y por ello. Ha frenado al piloto de atrás. Y por ello. Pues F. ¿No? En este caso. Le han sancionado con bastantes segundos. Bueno. Todos los pilotos saliendo ya de boxes. Vamos a actualizar un poquito las posiciones ahora. Después de este safety car. Ahora mismo liderando Herrera. Increíble. Después de parar. A poner ese neumático duro. Va liderando. Segundo y Posarra con el medio. Tercero Diego con el duro. Cuarto medio para Boeing. Nuevo. Quinta posición para Pollito. Sexto Martín. Séptimo Dani. Octavo Álvaro. Para que veáis. Boeing y Dani. Ya dentro del top 10. Con neumático nuevo. Igual que todos. Impresionante. Lo bien que les ha venido. Octavo Álvaro. Noveno es el Tuner. Décimo Castro. Un décimo Jumas. Un décimo. Décima posición para Toga Sergi. Décimo tercero Alberto. Décimo cuarto Adgano. Décimo quinto sería el Díaz. Décimo sexto White. Saliendo todavía ahora de boxes. Décimo séptimo Jack. Y décimo octavo. Bueno salen en lucha. Sí sale por detrás. Alius. Décimo octavo Alius. Y Joel que estaría en la décimo novena posición. Muy atrás ahora mismo. Pues nada chicos. Bajo safety car. Vamos a esperar a que los pilotos. Pues bueno. En este caso se junten todos. Y se relance la carrera. Que el safety que estará todavía dos vueltas más. Yo me imagino. Bueno. De momento mayor remontada para Boeing. Ganando catorce posiciones. Una burrada. Luego estaría Dani con nueve posiciones ganadas. Luego Jumas con ocho. Cuatro. Cinco ganadas para Herrera. Perdón. Cuatro ganadas para Siltuner. Y así constantemente. Pues pilotos con muchas posiciones ganadas. El resumen. Que no se lo pierden. Sea la temporada completa. Música. Vale, vale Jerry. Discúlpame por tardar en leer tu comentario. Pero es que estaba comentando todo. Toda la actualización después del safety. Y bueno. El piloto más perjudicado en este caso. Toga Sergi perdiendo diez posiciones. Luego. Bueno no. Alius perdiendo once. Toga Sergi perdiendo diez. Nueve perdiendo. Nueve perdiendo Alberto. Y seis perdiendo. En este caso. Elías. Y bueno. Su cremo y seis sobre todo. Que ha perdido seis. Y está fuera del gran premio por accidente. Y in este caso. No. 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 Gracias por ver el video. Cuidado que ha habido colisión entre Dani con otro piloto, no sé si habría sido Álvaro o habrá sido Martín y sancionan a Dani con 5 segundos. Bueno, vamos a ver aquí la sanción que le han puesto a... mira, sanción de 5 segundos y si lo miramos ha sido por accidente con otro piloto, pues una sanción que tendrá que cumplir Dani con Álvaro, efectivamente. Pues ha tocado con Álvaro y no sé si ha roto algún piloto, vamos a ver Dani si tiene bien el alerón, ahora cuando nos lo enfoque Codemaster. El safety que igual se va en esta vuelta al final, el safety igual se va en esta vuelta. No, no, tiene el alerón bien Dani, pues nada, no sé cómo habrá sido el choque pero sancionan con esos 5 segundos a Dani, así que le van a venir realmente bastante mal para el final de la carrera. Vamos a ver si el safety car se va... No, parece que va a seguir otra vuelta, eh. Parece ser que el safety, como comenté, va a seguir otra vuelta y nada, hasta la vuelta 13 va a estar el safety hasta la 14. Castro, sancioné 3 segundos ahora para él. Y nada chicos, ahora ya sabéis que poco que comentar, ahora a la espera de que el safety car se vaya. Y bueno, mira, para el IAS ahora en boxes, me imagino que habrá roto alerón o algo le habrá pasado. Y va a salir, pues último. Pone neumático medio, pues no repara alerón ni nada, eh. ¿Hay algún piloto doblado a todo esto? No, 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 están todos los pilotos en vuelta válida como tal, eh. No hay ningún piloto doblado ni mucho menos. La vuelta rápida, todo esto que la tiene, la tiene Pollito Party con 1.42. Obviamente esa vuelta rápida yo me imagino que se quitará, ¿no? La quitará algún otro piloto cuando ponga un neumático más blando y pues obviamente mejore, ¿no?, la vuelta. No, 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 no. Bueno, el safety car da la orden, se va en esta vuelta. Así que, bueno chicos, a disfrutar de la carrera de nuevo, ¿no? A disfrutar de la carrera que esto se va a relanzar en la vuelta 13 para la 14. Y quedará, pues nada, un total de 14 vueltas, ¿no? La mitad de carrera. Estamos ya en el ecuador del gran premio. Todavía queda bastante, no obstante. Queda bastante para que finalice y vamos a ver si Herrera aguanta esa primera posición. Hoy pues ahora lo pasa, ¿no? Veremos a ver qué ocurre. Ahora cuando se relance la carrera. Solo un abandono en estas 13 vueltas, 14. Así que esperemos que no haya ninguno más de aquí al final. Vemos cómo frena el grupo Herrera. Para relanzar ahora en breve es cuando el safety entre en boxes. Justo ahora está entrando en el carril de boxes. Y ahora pegará el acelerón. Ahí está, pega el acelerón Herrera que se escapa. Lo ha hecho bastante bien, la verdad, la relanzada. Pero vemos al piloto de Ferrari Boeing, que no se... Bueno, en este caso Diego no se ha distanciado mucho de Boeing, ¿eh? Boeing que está muy cerca. Vamos a ver Boeing que lo puede adelantar. De momento aquí no. Una zona complicada para adelantar, obviamente. Los pilotos que están muy cerca los unos a los otros. Ahí es el turno en el que casi consigue adelantar. Toca Sergi, sanción de 3 segundos por varias amores, sanciones. Vamos a ver cómo siguen las luchas. Toca Sergi. Uy, accidente Jumas. Sí, contra el muro, ¿eh? Accidente Jumas contra el muro y caen, pues, muchas posiciones. Hasta la última. Y vemos ahí Posarra muy cerquita a Herrera. Herrera que le va a costar mantener posición, ¿eh? Y recordemos que Posarra tiene mucha velocidad punta. Ahí está con el modo 5. Lo va a adelantar por el exterior. Lo intenta. Vamos a ver si le gana la posición. Ahí va, ahí va. No. Bueno, mira, no puede, ¿eh? No puede. No lo ha conseguido. Boing también intentando ganar posición a Diego. Contratrazando ahí. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene Boing. Qué contratrazada marca de la casa. Dani también haciendo de lo suyo. Ganando la posición. Acercándose a los puestos de arriba. Boing que aún así está en lucha con Diego. Y Posarra también en lucha con Herrera. Y Posarra gana la posición. Y Posarra gana la posición. También tenemos a Boing y a Diego. Que Boing también gana la posición. Tanto Boing como y Posarra adelantando. Y Posarra liderando. Segundo Herrera. Tercero Boing. Cuarto Diego. Por detrás el turner. Ganando posición a Castro. Vamos a ver si... Sí, sí. Le ha ganado la posición. Castro con bastante lag. También Alberto. Ahora ganando la posición a Castro. Efectivamente. Le ha ganado la posición. Para adelante. Muy adelantamiento. Dani. Que ahora va a por Pollito Party. Vamos a ver si lo consigue pasar pronto. Pollito Party que va con el duro. Vuelta rápida para Iposarra. Ya se la quita a Pollito Party. 1'39'6". Ahí va Dani. Se tira por el interior. Y... Le gana la posición. Muy buen adelantamiento Dani. Que se la ha jugado mucho. Pero lo ha hecho perfecto. Le gana la posición. Y nada. Ya tiene a Diego a menos de un segundo. Ahora cuando pasen tres vueltas. Podrá activar el DRS. Intentar pasar al piloto de Mercedes. Y... Acercarse más a su compañero de equipo. Y su compañero de equipo. Pues ya está ahí. Detrás justo de Herrera. Por detrás muchas luchas. También Castro y Sergi ahí en lucha. Sergi intentando remontar después de la salida. El DRS que se podrá activar en la siguiente vuelta. Vemos ahí a Boeing y Herrera. Por delante el lucha. Boeing que parece que gana la posición. Sí, la ha adelantado. Parece ser que sin mayores problemas. Un adelantamiento que pareció fácil. No lo hemos visto. Pero lo ha adelantado en cero coma. Así que pareció un adelantamiento fácil. Y además ya le ha sacado bastante tiempo. Boeing que tiene un ritmazo impresionante. También es verdad que en este caso Herrera. Ahí va con el duro. Y Boeing va con el medio. Pero ahora... Veremos a ver la lucha entre Boeing y Posarra. Que lleva mismo neumático. Lleva mismo neumático. Danny muy cerquita de Diego. Vamos a ver si Danny consigue también adelantar. Y remontar posiciones. Está ahí... Nada. Muy cerquita de Diego. Boeing vuelta rápida. No 38.9. Ya empieza Boeing. Ya empieza Boeing a marcar las vueltas rápidas. Está muy cerquita Danny. Muy cerquita Danny. De Diego. Vamos a ver si le tira al coche. Se debería tirar mucho. Así que no lo hace. Obviamente. Muy bien por Danny. ¿Qué se va a esperar aquí? Que va a haber DRS ya. Lo malo es que en este caso va a tener DRS también Diego. Y sale el virtual. Igual. Sale el virtual por accidente de Joel. Bueno ahí le vemos. Y por ello pues bueno. Otro piloto más que se nos queda fuera del gran premio. Y no sale el safety. Sale el virtual. Así que bueno. Hasta dentro de un sector o dos. No se relanzará la carrera. Y bueno una pera tanto para Sucre Moisés y para Joel que se les termina aquí la última carrera del campeonato. Bueno se quita ya el virtual bandera verde. Y nada. Se relanza esto. Alberto ganando la posición a Silturner. Novena posición para Alberto. Silturner que cae a la décima. Por delante vemos a Diego por el exterior. Se va larguísimo. 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 Intentando ahí adelantar a Dani. Y Dani que está viendo. Ah Dani trompea. Bueno Dani que ha trompeado con el accidente con Diego eh. Creo que ha sido el toque con Diego. Trompea a Dani. Y casi choca al piloto de Mercedes. Alius. Y encima Dani además de perder tantas tantas posiciones. Con el alón roto. Me imagino que tendrá que visitar los boxes. No se que ha pasado ahí atrás. Entre Dani. Pues mira. Dani no va a la boxe. Si, si. Va para boxes. No se que ha pasado entre Dani y... Y... Bueno. Safety Car. Abandono de quien? De Diego. Abandono de Diego. Por el medio. En este caso. ¿Dónde ha abandonado? En la recta de meta. No. En la primera curva. Si. En la primera curva. Ahí vemos el coche. Pues no se como habrá sido el accidente. Como para quedarse fuera. Pero sale el Safety Car. Aprovecha Jack. Jumas y Dani para parar. Que bueno. Este Safety Car a Dani. Pues tampoco no le ha venido muy bien. ¿No? Directamente. Si a ver. Si le ha venido bien. Entre lo que cabe. Porque se va a juntar a la cola. En esta decimoquinta posición. Decimocuarta. Perdón. Se va a juntar a la cola. Con un medio nuevo. Hasta el final. Bueno. Algún piloto de adelante. Puede ser que pare. Puede ganar alguna posición. Queote. Y entrar a los puntos. Pero bueno. Tanto como. Como. Lo bien que va Boeing. En este caso. Pues ya. No va a ser. ¿No? No va a ser tan bueno. Como. Como su compañero de equipo. Bueno chicos. Pues nada. Otro Safety Car. Otras tres vueltas bajo Safety. Y tres abandonos. Tres abandonos. Quedan 17 pilotos en pista. Y quedarían. Pues nada. Menos de 10 vueltas. Cuando se vaya este Safety Car. Menos de 10 vueltas quedarán. Tres aprobados. ¡Gracias! 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 bueno chicos pues nada vamos a esperar a que el safety car se vaya ahora poco que comentar ya lo sabéis y nada una carrera que a pesar de bueno de haber tres abandonos que tampoco han sido muchos una carrera bastante divertida estamos viendo luchas constantes en todas las vueltas bueno para Castro Castro saliendo ya de boxes y sale en esa decimotercera posición que por cierto White que abandonó la sala se le ha caído la conexión a White se le ha caído la conexión si no me equivoco vamos a verlo está bien invisible no es tan invisible pero creo que se le ha quedado la conexión creo que sí creo que no va controlando el monoplaza y bueno nada chicos a la espera de que esto comience de nuevo y todos los pilotos pues llegan a la cola todos se junten y esto comienza mira 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 ahí lo vemos que falta el nombre de White eso es que se le ha quedado la conexión efectivamente no está ahora mismo corriendo él faltaría en la sesión el piloto de McLaren veremos a ver si se consigue unir de aquí al final del safety car y de la carrera bien no 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 Gracias. 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 A ver qué ocurre, ¿no? A ver quién se lleva la primera posición finalmente. Gracias. 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 Bueno, chicos, pues nada, bandera verde, se relaza la carrera. Vamos a ver por detrás que Pollito Parti sale muy cerquita de Herrera y lo puede adelantar, ¿eh? Cuidado. Cuidado que está presionando bastante el piloto de Red Bull. Puede pasar al piloto de Toro Rosso. Y también cuidado con Boim, que puede pasar ahí Posara, que está muy cerca. Recordemos que hasta dentro de tres vueltas no va a haber de res. Atacano, que pierde posición con Alius, que ya la decimosétima. Vamos por delante de nuevo, con la lucha en pantalla. Todos los pilotos bastante cerca. Castro muy cerquita de White. White que parece que no recuperó todavía, o está en pausa, o no recuperó todavía la conexión, el control del monoplaza. Vemos a Dani ahí luchándose la posición con Alias ahora mismo. Alias que tiene muchas puntas. El Dani que se tira ahí para adentro. Le gana la posición al piloto de Haas. En ese caso a Alias. Y ahora Dani que va por White. Que sí, no está corriendo él. Y Dani adelantando ahí. Subiendo a la undécima posición. Vamos a ver, ahí enfrenada. Bueno, está aguantando White. Incluso, espérate tú que no haya... Se han tocado, espérate tú que no le haya hecho romper al piloto de Ferrari. No, no. Tiene bien el alerón. Y vamos por delante. Que Podito sigue muy cerquita de Herrera, eh. Elia está bien por detrás ahora. Muy cerca, muy cerca, muy cerca de White. Bueno, es verdad que White no lleva el monoplaza. No está controlando. Así que, bueno, no... Sin controlarlo. Tampoco no hace falta enfocarlo. Porque es que... Está corriendo contra la IA. Castro que se va un poquito largo. Tocaser y tres segundos de sanción. Dani presionando mucho a Castro ahora mismo, eh. Dani presionando mucho a Castro. Vamos a ver si Dani consigue adelantar. Vemos que Jack para en boxes. A poner, me imagino que otro juego de neumático blando. Y, bueno, se tocan. Se va contra el muro Dani otra vez. Madre, madre mía. Bueno, y accidente de Castro. Tremendo. Menudo golpe. Y también se ha tocado Sergi contra el muro. Y sale otra vez el safety car. Madre mía. Madre mía. Y Sergi que yo creo que se ha enfadado bastante. Y decide retirarse. Bueno, chicos. Pues dos abandonos más. Sergi y Castro. Y Dani. Bueno, Dani. Que lleva el alerón bastante perjudicado, eh. Lleva el alerón bastante perjudicado. También se abandona a Alius. Por accidente con... Eh... Atgano. Accidente con Atgano. Bajo safety car. No sé qué les ha pasado. Otro abandono más. Vaya catástrofe. Ahora al final de la carrera. Vaya, hombre. Con la carrera tan bonita que estábamos teniendo. Qué pena. Sergi que abandona ya la sala. Y... Bueno. Quedan 14 pilotos en pista. Al final 6 abandonos. Una pena. Haya tantos, tantos abandonos. El safety que estará dos vueltas más. O tres. Y ya será carrera sprint totalmente. No sé si algún piloto aprovechará a parar a poner blando, eh. Cuidado. Porque igual deciden parar todos. Como para y posarra. Igual deciden parar todos a poner blando. También es verdad que este safety car va a ayudar a desgastar menos. Con lo cual igual no para. Vamos a ver. Sí. Va para boxes. Va para boxes y posarra. Cuidado. Boeing. Boeing también. Yo creo que van a parar todos, eh. No. Herrera no. Claro. Me va con duro. Uy. Cuidado. Cuidado con la estrategia. Que al final gana Herrera, eh. Álvaro tampoco. Álvaro tampoco lleva medio, eh. Pues yo creo que aquí Álvaro se ha confundido. Eh. Vale. Ha parado y posarra. Cambia a Lerón. Que parece que lo llevaba roto. Pone neumático blando. Eh. Boeing que ya está por delante de y posarra. Le ha ganado la posición. Porque Boeing no ha reparado a Lerón. Y ha puesto blando también. Wett que pone el medio. No entiendo muy bien por qué. Pero pone medio. Y Dani que para de nuevo a cambiar a Lerón. Y pone neumático blando. Ahí saliendo de boxes. Ya que pasa por línea de meta. Le va a hacer perder posición a Dani. Cae a la décimo tercera. Bueno chicos. Pues. Increíble como están las primeras posiciones ahora mismo, eh. Liderando Herrera y Pollito Party. Liderando Herrera y Pollito Party. Eso sí. Con neumático duro. Por detrás lleva Álvaro con el medio. Álvaro que tiene ahora un poquito de ventaja. Aunque ese medio de Álvaro le va a llegar muy desgastado. Duro para Martín y para Alberto. Uff. A ver cómo está la carrera. Los pilotos más grandes que iban liderando están muy atrás. Noveno y décimo clasificado. Así que cuidado, eh. Cuidado porque pinta interesante este final de carrera. Con los pilotos más grandes con más ritmo atrás. En las últimas posiciones. Y los pilotos que llevan menos ritmo en las primeras. Vamos a esperar a que se vaya el safety. Bueno chicos. Pues nada. Estamos bajo safety de nuevo. Poco que comentar ahora. Os voy a poner de fondo si queréis un poquito la clasificación de pilotos y escuderías. Por si le queréis echar un vistacillo a cómo. Perdón. Aquí. A cómo va el campeonato. Ahí lo tenéis de fondo. A ver. Os lo agrando un poco. Bueno, ahí lo tenéis. Cómo va actualmente el campeonato. Faltando esta última carrera para que finalice el campeonato, ¿no? Habría que añadir los puntos. Y se terminaría el campeonato. Pues nada chicos. Una vuelta más que estará el safety. Yo creo que la siguiente ya se irá. A boxes. Y bueno. Vemos ahí los cambios de posición. Mayor remontada para Jumas. Ganando 11 posiciones. Luego estaría Boeing. Con 9 ganadas. 8 para Jack. Ganadas. 7 para Silturner. Silturner también teniendo una carrera bastante buena. 8 posiciones ganadas para Álvaro. También teniendo un carrerón, ¿eh? Álvaro. Un carrerón totalmente. Luego estaría por ahí Herrera también con 5 ganadas. Martín con 4. White con 4. Dani con 3. Pero veremos a ver si Dani consigue ganar una posición más. En lo que queda de carrera, ¿no? Veremos a ver. Porque también está teniendo bastante mala suerte en la carrera de hoy. Martín con 4. Martín con 4. Bueno, chicos. El safety que no lo he visto. Pero me imagino que habrá dado la orden de que se va. Sí, ha apagado las luces, creo. Así. Así que el safety car se va en esta vuelta. Vamos a ver Herrera ahora como relanza la carrera. Faltando. Pues nada. 5 vueltas para el final. Carrera sprint prácticamente. Y vamos a ver si Pollito le intenta tirar el coche. Sanción para Jumas por provocar choque con Elías. Sanción de 5 segundos. Están todos los pilotos ahí, como podéis ver, muy juntos para intentar salir lo más cerca posible del coche de adelante. Ahí está. Pega el acelerón Herrera. Que no se ha conseguido escapar casi nada, ¿eh? Muy cerquita Pollito Party. Vamos a ver si algún piloto intenta tirar el coche. Bandera verde. Ahora cuando pasa por línea de beta y esta bandera verde. Yo el que abandona la partida, pues, del accidente. Muy cerquita ahora mismo Martín. Boeing que gana la posición ya a Jumas, ¿eh? Boeing que gana la posición a Jumas. Sube a la otra posición ya. Los pilotos que siguen bastante juntos. Y Posarra ahora ganando posición a Jumas. Y Pollito Party muy cerquita a Herrera. Recordemos que hasta la vuelta, si no me equivoco, 26 o 27 no habrá DRS. En las últimas dos vueltas prácticamente. Danny ganando posición de White ahora. Y Dari, espérate que va por Jumas. Vamos a ver si lo consigue pasar. Ahí está. Se va acercando poco a poco. Se va a tirar por el interior. Sin alerón. Jumas ahora que me fijo. Se tira a Danny. También por delante lucha. Entre Boeing y Elias. Boeing que gana la posición a Elias. Danny que sale un poquito más lejos de estos pilotos. Y Posarra ahora en lucha con Elias. Con su compañero de equipo. Vaya dos. Vamos a ver si consigue adelantar. Quien está adelantando es Boeing. Que gana otra posición más. Sube ya la sexta. Boeing que está remontando bastante. Boeing que está remontando bastante con ese neumático blando. Obviamente tiene mucho más ritmo que los demás pilotos con el medio duro. Y Boeing que irá ahora por Alberto. En cero coma estará encima de él. Mira, mira, mira. Es que ya está ahí. Ya está ahí el piloto de Ferrari. A punto de pasar ya al piloto de Renault. Y Elias y Dari se chocan. Cuidado. Se han tocado. Se han tocado en el sector 3. Bastantes accidentes entre Jumas y Elias. Se habían quedado medio enganchados. Bandera amarilla. Se quita ya bandera verde. Menos mal que no ha salido otro safety. Vemos a Danny intentando adelantar. Si el Turner se tira. Y para adentro. Buen adelantamiento. Muy buen adelantamiento de Danny. Y Boeing que haciendo lo mismo con Alberto. Boeing que sube a la quinta posición ya. Menuda remontada del piloto de Ferrari. Que espérate tú que al final gana la carrera y todo. Adgano y Jumas que paran otra vez más. ¿Cuántas paradas han hecho? Cuatro paradas han hecho Adgano ya. Increíble. Mala suerte hoy para el piloto de Williams. Que no está teniendo la mejor carrera del campeonato. Bueno, Danny. Ahí va. Lo está intentando. La siguiente vuelta habrá de RS. Esto le está perjudicando a Danny. Que no consiga adelantar a Alberto. Vamos a ver si se tira. Se tira por el interior. Y le gana la posición a Alberto. Muy buen adelantamiento de Danny. Se toca entre Boeing y Álvaro. Se han tocado. No sé si habrá daños en el monoplaza de Boeing. Compañeros de equipo luchándose. Los dos Ferrari. Ahora mismo en lucha. Y Boeing que va por Martín. Y Danny que va por... Boeing y a por Martín. A por los dos también. Madre mía. Los dos pilotos ahora que me fijo. De Red Bull. Ahí en la segunda y tercera posición. Bueno, no. Porque ahora Martín pierde posición ya con Boeing. Y cae a la cuarta. Y ahora Danny que intentará también pasar a Martín. Obviamente Martín lleva un duro. Es que no puede hacer nada contra un neumático blando. Madre mía. Boeing ya ganando 15 posiciones respecto a la clasificación. Menuda remontada de Boeing. Ahí Danny se tía por el interior y para adentro. Otra posición más. Tercero Boeing. Cuarto Danny. Menudo sandwich entre Red Bull y Ferrari. Y Pollito que está muy cerquita de Herrera. De momento a menos de un segundo. Y Boeing que está recortando ya. Y al final espérate que Boeing gana la carrera. Lo que yo os dije. Espérate que gana la carrera. Vamos a ver Boeing que poco a poco va recortando con Pollito. No obstante va a tener ya DRS. Jack y Elias que paran en boxes. Y vamos a ver porque DRS para estas dos vueltas que quedan. En total tres. Esta vuelta actual. La 27 y la 28. Ahí se acerca Boeing poco a poco. Se tira. Madre mía. Los pilotos de Ferrari que se tiran. Desde 5 kilómetros de distancia. Y gana la posición Boeing. Vamos. Haciéndolo muy bien. Muy bien aquí Boeing. Porque encima Pollito ahora. Tiene DRS pero se queda sin Airs. Se está sin Airs. Se está sin Airs. Se tira por el interior. Se tira. Se tira. Se tira. Se tocan. Los dos pilotos. Se tiene que saltar la curva Boeing. Y mantiene posición. Cuidado con las posibles sanciones. Cuidado con las posibles sanciones. Dani también. Ahora con Pollito Party. Vamos a ver si le consigan a la posición. Lo intenta ahí en el exterior. Muy difícil ahí. Intenta contratrazar. Define el interior Pollito. Contratraza Dani. Por el exterior lo va a intentar. Se toca. Levanta la mano. Ahí Dani. Y para adentro. Dani que sube a la tercera posición. Podium ya para Dani. Y segunda posición para Boeing. Lucha ya con Herrera. Boeing que puede ganar la carrera. Si el turno es tres segundos. Se tira a Boeing por el exterior. Ahí Herrera que se tira para la derecha. Para no haber choque. Vuelta rápida de Boeing. Que frena. Frena Boeing. No quiere intentarlo ahí. Quiere dar espectáculo con Herrera. Quiere dar espectáculo con Herrera. Viene Dani. Viene Dani por detrás. Dani que quiere ganar también. Boeing que se tira por el exterior. No. Se muestra. Ahora por el interior. Ahora por el exterior. No sabe lo que quiere hacer. Vamos a ver si lo va a intentar aquí con el DRS. Aquí va a ser un punto muy bueno de adelantamiento. Lo puede hacer. 16 posiciones ganadas por Boeing. 13 por Dani. Menuda remontada. DRS activado para el piloto de Ferrari. También por detrás. Dani. Lo estamos viendo desde la cámara de Dani. Lo intenta Boeing. Ahí se mete por el interior. Para adentro. Se tira también Dani. Bueno. Madre mía. No parpadeen. No parpadeen. Y adelantamiento dúo de los dos Ferrari. Adelantamiento dúo de los dos Ferrari. Y espérate que Dani va por Boeing. Dani va por Boeing. Dani quiere ganar hoy. Sí, 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 sí. Dani quiere la victoria. Bandera amarilla. Por cierto. DNF. ¿De quién? O no ha sido DNF. No. No sé qué ha pasado. Madera amarilla. Que no sé quién ha provocado. Ya la retiran. Álvaro pierde posición. Y Silturner. Que la gana. Sube a la octava posición Silturner. Madre mía. Vaya carrera. Final ahora, eh. Dando espectáculo los dos Ferrari. Pollito. Ahora cerquita de Herrera. Y por detrás también lucha Alberto con Martín. Vamos a ver cómo termina esto. Queda una vuelta para el final. Alberto. Tres segundos de sanción. Posiblemente algún piloto haga Donuts hoy, eh. Veremos a ver si así es. Pero posiblemente algún piloto hoy lo veamos hacer Donuts. Celebrando el fin del campeonato. El fin de la temporada. Vemos ahí Posarra muy cerca. Bueno, se va a poner el exterior larguísimo. Y sanción para Dani. ¿Por qué? Pues se habrá comido alguna curva. Vamos a ver Dani. Muy cerquita de Boeing. Boeing que se va un poco largo. Yo creo que ya lo están celebrando. Un poquito, ¿no? Yo creo que ya están ahí tonteando. Están celebrándolo. Dando el espectáculo. Los dos compañeros de Ferrari. Dando el espectáculo en paralelo. Ahí los tenemos. Espectáculo en estado puro. Los dos coches de Ferrari. Que menuda temporada hoy, eh. Menuda temporada hoy de los dos. Bueno, de hoy. Menuda temporada hoy. Menuda temporada entera, ¿no? De los dos pilotos de Ferrari. Ahí los vemos como hacen Cizag. Ya dando el espectáculo en Abu Dhabi. Qué bonito, eh. Qué bonitos. Qué bonitas imágenes. De los dos pilotos de Ferrari. Que obviamente no pueden estar descontentos. Porque han hecho una temporada increíble. Bueno, vemos lucha incluso al final de la carrera. Entre Alberto. Alberto ganando posición. Y Posarra también. Y Martín cayendo a la séptima posición. Los pilotos de Red Bull perdiendo ya varias posiciones. Herrera ahora pierde posición. Bueno, está en lucha con Pollito. Pollito cae a la cuarta. Y tercero Herrera. Y por delante. Últimas dos curvas para los chicos de Ferrari. Ahí se vienen los trompitos. Ahí se vienen los trompos. Los ricos trompos. Ay, ay, ay. Qué bonito. Ahí los tenemos. La celebración, chicos. Última carrera de la temporada. Qué bonito. Por favor, Codemaster. Ponerme la cámara. De los donos de los chicos de Ferrari. Ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Los pilotos ya han terminado el gran premio. Los chicos de Ferrari que siguen ahí dándolo todo. Boeing ahí ya cayendo igual que Dani a la novena y décima posición. Obviamente son los dos chicos que se merecen los donuts. Ya que, bueno, han hecho una temporada magnífica los dos pilotos de Ferrari. Han hecho una temporada magnífica los dos pilotos de Ferrari. Y han dado mucho, mucho, mucho espectáculo durante toda la temporada, ¿no? Y ahí, pues, los vemos llegando los dos en paralelo a la línea de meta para dar por finalizada la temporada y la carrera. Muy, muy bonita. Qué bonito. Sí, señor. Ahí los tenemos a los dos. Dando el espectáculo. Incluso acabará Codemaster descalificándolos porque conociendo a Codemaster son así de simpáticos. Pues nada, chicos. Increíble. ¿Están esperando por Atgano? Puede ser. Bueno, ya han cruzado la línea de meta. Ahí está. Han cruzado la línea de meta los dos pilotos de Ferrari. Y quedaría Atgano también por terminar la carrera en esta dúdécima posición. Y nada, muy bonito, ¿eh? Muy bonita carrera. Muy bonita temporada. Y nos vamos, yo creo que todos muy, muy contentos. Atgano entrando por boxes. Ahí lo tenemos. También dándole espectáculo a su manera, ¿no? Entrando a meta por boxes. Qué bonito, chicos. Qué bonito. Qué bonito. Se acaba aquí la temporada del Campeonato Campeones F1 en estado puro. Lo hemos visto durante varios meses en este Fórmula 1 2019. Y damos por finalizado el videojuego. Y casi, casi la generación de Play 4. Vemos el podio. Que al final se lo ha llevado Herrera todo esto. Y nada, una carrera para recordar, para nuestras memorias. Bueno, chicos, lo dicho. Hemos finalizado aquí la carrera del Campeonato de Campeones F1. La carrera de Abu Dhabi. Y aquí tenemos los resultados finales. Primera posición para Herrera. Segundo Martín. Bueno, recordemos que va a quedar Boeing y Dani en primera y segunda posición. Pero por la celebración ha quedado así finalmente. Primero Herrera. Segundo Martín. Tercero Pollito. Cuarto y Posarra. Quinto Alberto. Sexto es el turner. Séptima posición para Álvaro. Octavo White. Noveno Elías. Décima posición para Boeing. Décimo Dani. Décimo Atcano. Décimo tercero Jumas. Décimo cuarto Jack. Décimo quinto Alius. Décimo sexto Toga Sergi. Décimo séptimo Castro. Décimo octavo Diego. Décimo noveno Joel. Y vigésimo en la posición veinte Sucre a Moisés. Que al final ha habido un total de pues tres y tres seis. Ocho abandonos en total. Una pena que haya acabado con tantos abandonos la carrera. El gran premio. Pero aún así una carrera muy 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 bonita. Muy bonita. Donde hemos disfrutado de un final de temporada bastante divertido. Igual que la temporada entera en general. Así que nada. Os dejo la clasificación de pilotos y escuderías de fondo chicos. Recordar que habría que sumar los puntos de hoy. Aunque bueno. En este caso para Dani y para Boeing casi ni se sumarán puntos. Aunque obviamente hubiesen ganado. No se sumarán prácticamente puntos por eso. Por el hecho de los trompos ¿no? Aún así pues. Que problema tienen ¿no? Quedando sí o sí en esas primeras posiciones. Así que nada chicos. Yo no me enrollo más. Gracias a todos por acompañarme en los directos de este campeonato. Gracias a todos por el apoyo. Gracias por ver desde mi canal el espectáculo de campeones F1. Y nada. Nos vemos en las próximas retransmisiones. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Un abrazo. Y gracias a los pilotos. Gracias al campeonato. Y gracias a los comisarios. A la administración. A todos. Gracias a todos por hacer un campeonato tan chulo y tan divertido. Nos vemos chicos. Muchas gracias. De verdad. Hasta la próxima. Chao chao. Aquí nos despedimos de la temporada chicos. Hasta la siguiente. Aquí nos vemos. Gracias por ver el video.